Los 6 mejores bolsos para mujer de Michael Kors Tengo el bolso Michael Kors Jet Set en cuero y cruzado, y es simplemente perfecto. Es de tamaño mediano, lo que lo hace lo suficientemente grande para llevar lo que necesito sin ser voluminoso. El cuero es suave y de alta calidad, lo que le da ese aspecto elegante. Tiene muchos bolsillos interiores para organizar mis pertenencias, y el cierre con cremallera mantiene todo seguro. El diseño cruzado es cómodo y práctico. Definitivamente recomendaría este bolso a cualquier amante de la moda que esté buscando un bolso de mano de alta calidad y cheap. Este bolso cruzado Jet Set de Michael Kors es el complemento perfecto para cualquier ocasión. Me encanta su diseño elegante y sofisticado, que combina a la perfección con cualquier outfit. Además, su tamaño es justo lo que necesito para llevar mis objetos personales sin resultar pesado. La calidad de los materiales es indudable, y su durabilidad es excelente. Si buscas un bolso bandolera para mujer elegante y funcional, este de Michael Kors sin duda será tu mejor elección. He estado usando el Michael Kors Crossbody y estoy encantada con él. Es un bolso bandolera perfecto para mí. Tiene el tamaño justo para llevar todas mis necesidades diarias. Me encanta su diseño elegante y sofisticado, y la calidad del cuero es impresionante. También tiene muchos compartimentos interiores, lo que me permite organizar mis cosas de manera eficiente. Lo he usado para el trabajo, y también para eventos de noche, y siempre me ha dado un look increíble. Sin duda, recomiendo este bolso bandolera para cualquier mujer que quiera un accesorio de moda de calidad superior. Recientemente compré el bolso estilo Tote Michael Kors XS para mi próximo viaje y estoy encantada con él. Es perfecto para llevar todo lo que necesito y más, sin dejar de ser elegante y sofisticado. El color rubor en polvo es precioso y combina bien con cualquier atuendo. Además, está hecho de PVC resistente y duradero, lo que lo hace ideal para viajar. Definitivamente lo recomiendo a todas las mujeres que buscan un bolso práctico y a la moda. Compré el bolso bandolera Michael Kors Women's Jet Set en color vainilla hace unos meses y sigue siendo uno de mis favoritos. Es lo suficientemente espacioso como para llevar todas mis cosas necesarias, incluyendo mi billetera, teléfono, maquillaje y llaves. El diseño elegante es perfecto para cualquier ocasión, desde una salida casual hasta un evento formal. La calidad del material es impecable, y se ve muy bien incluso después de mucho uso. Recomiendo este bolso para cualquier mujer que busque un toque de estilo y funcionalidad en su guardarropa. Mi experiencia con el bolso Michael Kors Women's Jet Set Item ha sido increíble. El tamaño es perfecto para llevar lo esencial y gracias a su correa estilizada, puedo llevarlo como me resulte más cómodo. La combinación de colores vanila y soft pink es elegante y delicada, lo que hace que sea fácil de combinar con diferentes estilos. Además, su material de cuero de alta calidad asegura que sea duradero y resistente al uso diario. En general, no puedo estar más feliz con mi compra, y recomendaría este bolso a cualquier persona que esté buscando una opción de buena calidad y estilo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.